A ti que peleaste con unas siguientes Valiante en mi casa y igual en mi lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi piel te odio A ti que de mi con mis versos, mi ser mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Siempre en mi boca presencia constante en mi mente A ti mi amiga constante de todas las horas A ti que peleaste con unas siguientes Valiante en mi casa y igual en mi lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi piel te odio A ti que de mi con mis versos, mi ser mis victorias A ti que de mi con mis versos, mi ser mis victorias A ti que de mi con mis versos, mi ser mis victorias A ti que de mi con mis versos, mi ser mis victorias ¡Gracias!